...está haciendo usted y su equipo las cosas, francamente, muy bien. España está jugando el papel que tiene que jugar en el concierto internacional. Nuestros soldados y marineros están donde deben estar y van donde tienen que ir. Hemos recuperado la confianza de nuestros aliados. El trabajo de nuestros militares es excelente. Es inmejorable, si me permite decirlo. Asumen riesgos y sacrificios, incluido el de la propia vida, con la generosidad y el valor y la entrega que les sea caracterizado siempre. Y lo hacen manteniendo unas relaciones exquisitas con la población civil, algo que no debemos olvidar. Muchísimas gracias, señor Cristo. Muchas gracias, señor Ferrer. Para contestar, si lo considero oportuno, a los distintos portavoces tiene la palabra el señor ministro de Defensa. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de contestar a cada uno de los intervinientes por el orden que lo han hecho y a ser posible con la mayor, digamos, especificidad de las cosas que me han preguntado. Gracias. Gracias. Gracias.